Miranda de Ebro encara ya la recta final de sus esperadas fiestas de San Juan del Monte. Tras un fin de semana intenso en el que hemos disfrutado de la resurrección de los bombos y los bombazos, así como del desfile del blusa, hoy los sanjuaneros se han desplazado hasta la laguna para vivir una auténtica jornada de hermandad y convivencia en la que los blusillas honran a su santo. Miles de mirandeses se han agolpado desde primera hora de la mañana en este incomparable paraje para acompañar al santo en la tradicional romería hasta la ermita. Un trayecto que muchos deciden hacer en autobús, pero que los más fieles realizan andando. Y es que los romeros no han querido dejar solo en ningún momento a San Juan del Monte, que desde 2019 no desfilaba por este popular paseo. Blusas y pañuelos que una vez más han dejado una imagen memorable con miles de sanjuaneros venerando a su santo a las puertas de la ermita. Tras las jotillas de bienvenida al santo a cargo de familia castellana, los romeros han participado en la tradicional misa castellana amenizada con la música de este grupo popular. El momento más emotivo ha llegado con el alzado de los pañuelos y la ofrenda de la vela al santo. Gracias. 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 San Juan. San Juan del Monte, desde luego, tiene una magia muy especial, ¿no? Y además este año que teníamos especiales ganas por venir, como todos, después de estos tres años de esta travesía del desierto, y hoy por fin se ha podido recuperar, ¿no? Se ha podido recuperar desde la última vez que estuvimos aquí en el año 2019. Hemos disfrutado una jornada fantástica de convivencia, de estar con tantos y tantos miles de mirandeses y tantos invitados, ¿no? Siempre es un día muy especial este día de San Juan y, desde luego, el deseo de poder seguir viniendo muchos más años. Pero, como digo, este año yo creo que es también muy singular por eso, porque lo necesitábamos y porque hacía tiempo que no podíamos disfrutar de este día tan impresionante en esta gruta que, desde luego, es una auténtica maravilla. En representación de la Diputación de Burgos ha asistido su vicepresidente, Lorenzo Rodríguez, quien ha señalado que es una fiesta que no se puede perder porque es la más importante del norte de España, al tiempo que ha reconocido la buena organización de la fiesta, tras agradecer a la cofradía su invitación año tras año. Es una fiesta que no podemos evitar, el poder estar aquí, es una fiesta nacional, la más importante del norte de España. Es importante que apoyemos estas fiestas y reconocer el gran entusiasmo que tiene la gente y lo bien que está organizada, porque si algo nos extrañamos es la organización que tiene todo esto. El presidente de la Federación de Fajas y Blusas de Burgos, Miguel Santamaría, tampoco se ha querido perder esta jornada festiva. Creo que todo con muchas ganas, yo también, y además esto me sirve un poco de preparación para lo nuestro, que lo tenemos allí con un poco de referencia y bueno, pues veo que se está solucionando todo de la mejor manera posible y todo sin novedades, o sea que muy contento. Aquí todos los años, yo creo que este es el noveno por ahí, lo paso muy bien y vengo encantado. Vamos, yo creo que nada falta ni que me inviten. Tras reponer fuerzas con el almuerzo a las puertas de la ermita, la fiesta se ha trasladado a la esplanada de la laguna, donde las cuadrillas se han vuelto a reunir para disfrutar del buen ambiente y de la música de las charangas. No ha faltado la tradicional degustación de bacalao y delgadillas, que han hecho las delicias de los más hambrientos. Sin duda, la jornada más esperada y querida, tanto por locales como por foráneos, y es que la magia de San Juan no deja indiferente a nadie.